Continuamos con nuestro recorrido en los institutos que ya se preparan para desfilar el próximo 15 de septiembre. Y esta vez les presentamos la banda de guerra del Instituto Joshua, el cuadro de palidonas y sus banderistas. Veamos. Este instituto que cuenta con más de 400 estudiantes y que desfila por séptimo año consecutivo, ya está listo para de nuevo formar parte de las Fiestas Patrias 2019. Y aquí te mostramos cómo se preparan. Primero, su banda marcial que está integrada por 30 estudiantes. Ellos prometen dar lo mejor. Te adelantamos un poquito del gran show que estos chicos presentarán. Y como ya se sabe, lo que no puede faltar en el cortejo de cada institución el próximo 15 de septiembre es el cuadro de palidonas. En este instituto es una docena de carismáticas mujeres que engalanarán las calles de la capital. Veámoslas. ¡Gracias! 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 Las banderistas, aparte de cautivar con su belleza, año a año se destacan por sus movimientos y bailes con banderas en mano. Y en este instituto no será la excepción. ¡Gracias! 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 Te recordamos, si quieres que las cámaras de HCH lleguen a tu colegio o escuela, llámanos al 9635 4760 y desde ya celebremos juntos el 198 aniversario de nuestra amada Honduras. Con imágenes de Alejandro Irías y la edición de Norman Orellana, para HCH Noticias, Quique Vázquez.